Música Música ¡Saltando! ¡Hacemos el tres y cuatro! Se ve la banda que toca todo el día Le gusta la bebida y no para de tomar Ya vamos todos, vamos a vivir la vida Ya no hay despedida, así vamos a comenzar Porque la muerte se pone caliente Y no para de tomar Se gana el vino y ponte una birra Que con los platitos no dejan de gozar Y si la gente se pone caliente Y todo el mundo no deja de gritar No sé qué pasa, la gente está gritando Mamá, no quiero comer más huevos Y quiero saber si cansaron ¡Nos vamos! Muchas gracias, ahí nomás Nosotros no hacemos esas cosas Son unas malcriadeses esas cosas ¡Un, dos, tres! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada!